Por cierto, hablando de la caja de cambios, Roldán, quiero que me expliques, porque a mí me llama mucho la atención que llevamos tres carreras en las que Verstappen se queja del cambio, de que cuando baja de marcha nota una vibración, un sonido extraño en el coche. Eso como piloto, ¿en qué puede afectarte o en qué puede perjudicarte? O sea, ¿qué notas tú cuando una caja de cambios no te está respondiendo bien? De hecho, lo comenté. No sé en qué momento, que en una de las charlas, o lo he comentado esto en la tele o aquí en algún momento, porque me ha pasado. Fue aquí, ¿no? Quizás. Creo que no, aquí no. Ah, ¿no? Porque me ha pasado. Mira, hay una cosa con las cajas de cambio, que es electrónico, ya no es aquello de la palanca, el embrague y raca raca y meto la palanca, ¿no? Ahora ya todo es sensor, ¿no? ¿Cómo te ha gustado eso de por ti? Raca raca, como en tu coche ahí, con tus coches eléctricos modernos que llevas tú. Me encanta cómo lo explicas, tío. Los míos no hacen ruido, o sea, fino, fino, suave. Pero bueno, raca raca, 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 taca, taca, taca. Bueno, pues, claro, tú cuando el acelerador es igual, el freno todavía es freno, pero el cambio es un sensor, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que al ser todo electrónico, tú mandas una señal. Tú cuando reduces, mandas una señal a la caja de cambios, a la centralita, que te dice, bájame una. Pero ahí está todo un software por detrás que lo que te hace es proteger el motor. Te protege el motor para las subidas de vueltas, para no... Cuando subes de vueltas el pistón va rápido y, oye, pues se puede dañar o lo que sea, ¿no? Pues cuando eso te pasa, cuando estás sobreprotegiendo el motor o el diferencial, creo que es lo que se partió para producir menos tensión en el diferencial, en el drive shaft, en el... ¿Cómo se llama el drive shaft en español? El palier. Cuando tú sobreproteges, es un drama, ¿eh? O sea, a nivel de piloto es complicado porque tú llegas a la curva, llegas a final de recta, te haces acostumbrado que frenas en el metro 100 y bajas 5 marchas, por decir algo. Pum, 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 bajas 5 y no te entran porque el motor te dice, quieto, tranquilo, que hay que proteger esto, hay que proteger el motor o la caja de cambios o lo que sea. Llegas ahí a la curva y no estás pensando en acelerar, en pasar rápido. Estás que la marcha no te ha entrado. Entonces, a nivel de conducción es bastante incómodo. Te hace perder un poco de tiempo, no sé cuánto, depende del circuito, te hace perder un poco de tiempo, pero proporcionalmente te molesta todavía más, ¿no? Es bastante incómodo. Y de eso es de lo que se quejaba en alguna ocasión Max Verstappen, de que no le entraba en las marchas, de que no le reducía la velocidad que él quería. Y yo creo que la fiabilidad no es que esté en un hilo, en el Red Bull, pero está encima de la mesa. Se están guardando las espaldas con el motor, entonces. O con el motor, o con el diferencial, o caja de cambios, o el palier, el drive shaft. Hay algo ahí que está encima de la mesa. O sea, en la mesa de Christian Horner hay un papelito que es fiabilidad. Hay que trabajar en esto y en esto, ¿no? Y es de lo que se queja Max. Y a nivel de piloto os digo que es incómodo. Es un tema incómodo. En el tema de Checo Pérez, ¿creéis que hay algo oscuro? Es lo que pasó en la clasificación. Uf, de repente el coche le fuese incontrolable, que Red Bull no diese una explicación clara de lo que le ha sucedido. De que si el balance de frenada lo controlaba desde el coche, de que si no lo controlaba desde el coche. ¿Qué demonios pasa ahí? Venimos de unas declaraciones de Checo, ¿no? Sacando pecho, diciendo que este año él no se arruga, que va a pelear. Espero que no haya esa mano negra, ¿no? Pero, de todos modos, siempre que hay dos coches iguales, nunca son iguales. Rosberg siempre también se quejaba, ¿no? Decía, es que fallo, ¿no? En Alpine, decía Alonso, los problemas siempre para el coche 14. Me da la sensación de que a veces el equipo se pueda relajar mecánicamente en alguna de los dos monoplazas, ¿no? Y que siempre en un equipo tú le das los mejores mecánicos a tu supuesto piloto número uno, tienes más atención, los ingenieros. Y es algo que hemos estado muy pendientes, por ejemplo, en Toro Rosso, cuando estaban Verstappen y Carlos, ¿no? En Mercedes con Rosberg y Hamilton. Yo creo que el coche de Verstappen, evidentemente, tiene más atención, ¿no? Pero quiero pensar que no hay mano negra. Yo voy un poco más allá, la verdad. Y es un tema que voy a intentarse, bueno, voy a ser comedido, pero voy a decir lo que pienso. Es muy complicado para Checo Pérez en un ambiente en el que está, en un ambiente en el que viene de que la familia Verstappen le hace de menos todo el rato. Ya no te digo Max en situaciones como Brasil, que no voy a entrar ahí, pero el entorno Verstappen le hacen un poquito de menos. Y luego tienes a un Helmut Marco que, en fin, alguien tiene que parar los pisos a ese hombre. Alguien tiene que decirle, Helmut Marco, tranquilo, que este hombre es buen piloto, está por mérito, ha hecho muchas más cosas que tú en pista. O sea, este en pista no es que te arrolla, es que no le llegas ni a la suela del zapato, Helmut Marco, como piloto. Está mayor y es de otra época. Y es muy complicado competir así, ¿eh? Es complicado porque además tienes al lado a Max Verstappen, tienes tus rivales, que es Fernando Alonso, el Luis Hamilton, el George Russell, el Carlos Sainz, el Leclerc, o sea, tienes un entorno muy complicado. Y yo estoy seguro que no es lo ideal para Checo. Y en cuanto al rendimiento del coche, yo creo que ese coche no está bien. Yo creo que ese coche no está bien. Yo creo que ese coche no está bien. No puede ser que en Jetta, Max Verstappen, yendo a muerte, no pudo con Checo Pérez, no pudo con Checo Pérez. Llegó a 4 o 5 segundos y ahí se quedaron los dos. Y ahora resulta que en Albert Park se queja del balance de freno, de que el coche no para y se sale. Y ahora es que resulta que Checo Pérez no sabe conducir. Yo te digo que ese coche no está bien y en un entorno en el que se le hace de menos por ciertas partes importantes del equipo, significa que no te resuelven los problemas o que no toman en serio los problemas que tú tienes en el coche. El coche falló, eso es evidente, pero que hay que ser aposta. Bueno, yo no sé si se aposta o no aposta. Yo te digo que no está bien el coche, que no está bien. ¿Crees entonces, Roldán, que no es anecdótica esa salida de pista que tiene Verstappen ayer en la carrera, cuando iba liderando por mucho, que perdió 3 segundos en la curva 13 y que dijo que se le había bloqueado de delante? Yo creo que ahí se despista, Max. Hablas de la entrada recta a la curva izquierda, la 13 creo que es, ¿no? Yo creo que ahí se va largo Max. Tenemos a un Max que se queja de Lewis Hamilton en la curva 3, en la vuelta 1, que le deja sin sitio. Que efectivamente le puede haber dejado más sitio a Lewis, pero es algo que Max Verstappen, desde que nació, yo creo que el día que le sacó el pediatra, así, el matrón, ya lo hizo, ya dejó sin sitio al otro. O sea, que es algo que Max Verstappen ha hecho toda la vida. Quiero decir, no ahora, ha hecho toda la vida. Entonces se queja de eso, está bien, efectivamente le dejó poco sitio, pero yo creo que Max ahí se va un poquito largo, se va un poquito largo en esa curva 13 y ya está. No se ha pasado a todos los pilotos más de una vez, o sea que no pasa nada, pero yo ahí no veo un problema del Red Bull.